Música Bueno, básicamente, Proyecto Container surge de una necesidad del estudio de tener como un lugar de trabajo que rompa un poco con lo que es más tradicional y con la oficina de la ciudad. Entonces, un poco más alejados en la naturaleza, en un ambiente más distendido. Por eso es que empezamos a pensar en este prototipo que tiene la flexibilidad de resolver distintas necesidades que se nos fueron presentando o que se pueden presentar. Un atelier, un taller, en este caso un estudio de arquitectura. Música No teníamos muy claro cuál era nuestro campo. Apenas abrimos el estudio nos habían aparecido algunas obras en zona norte, otras acá en zona sur y bueno, algún proyecto también en la Patagonia. Entonces, bueno, pensamos en un dispositivo móvil que de un día para otro podíamos trasladarlo a cualquier parte. Música De esta flexibilidad que le planteamos al estudio o al espacio de trabajo surge la idea de poder trabajar o generar una pieza fuera de sitio y llevarla y colocarla como producto terminado dentro de un terreno particular. Música En cuanto a la materialidad, lo que hicimos fue de la cara exterior pintarlo todo de negro para que pase lo más desapercibido y silencioso posible, que la naturaleza sea la protagonista. Y bueno, en el interior sí, todo este revestimiento de madera que no solo nos aseguraba una buena aislación, sino que también nos hacía parecer que la naturaleza se metía dentro. En cuanto a la definición del espacio interior y de la propuesta espacial del container, hay una decisión de retirar hacia los dos extremos los servicios. Por un lado está el baño y lo que resuelve la cuestión del cocinar, digamos. Esta idea surge de proporcionar el espacio interior del container que no quede tan alargado y eso logra tener la mayor libertad para liberar los dos laterales más estirados del container y generar este contacto interior-exterior, el cual nos interesa mucho, y la ventilación cruzada que es fundamental en todo nuestro proyecto. Y con respecto al armado interior, el mobiliario es un poco el resultado de estos sobrantes de obra. Para la mesa usamos una puerta de una reforma, la mesa ratona también son unos puntales que sobraron de alguna hormigonada que quisimos hacer un homenaje y que descansen acá, y lo mismo para los hierros de la cava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!